muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver un ejemplo práctico que va a ser un semáforo recordando todo lo que ya hemos aprendido en las clases anteriores si ves algo que es nuevo para vos te recomendaría que veas desde el primer episodio ya lo primero que vamos a hacer es colocar en inglés ya elegimos en este caso aquí la plataforma nano versión 5 y el portocom porque nano versión 5 ya que para los que son nuevos en el canal aquí este ruino no tiene un firmware que se debe cargar en un estado inicial que es como un bootloader así que eso lo van a ver en el primer episodio ya voy a abrir instrucciones y listo ahora vamos a empezar entonces voy a quitar esto para que veamos mejor directo la programación vamos a hacer un set reset rápidamente ya aquí set una nueva línea y este va a ser el reset entonces vamos a colocar acá S1 para el encendido S2 para el apagado listo y esto lo vamos a colocar con la memoria como dijimos nosotros las memorias las manejamos con binary ya tenemos demasiadas memorias tenemos 256 memorias que podemos utilizar ya esto va a ser el on off del semáforo ya aquí y el semáforo perfecto entonces eso automáticamente tras que le dé encendido que es lo que tiene que hacer entenderse la luz verde ya vamos a colocar aquí una salida que este va a ser el R1 ya este corresponde al binario listo entonces tras que yo lo encienda tiene que encenderse en este caso la luz verde pero en ese momento tiene que entrar un temporizador para que cuente en nuestro caso 5 segundos antes de que cambie al amarillo entonces vamos a colocar aquí otra vez acá abajo b1 a un temporizador ya este va a ser b1 ambos b1 bueno pude haber conectado también pero vamos a hacerlo a ver si vamos a quitar esto lo vamos a poner acá como estaba ya voy a borrar esto para que vean que también se puede hacer aquí voy a colocar una línea aquí esto ahí esto ahí y el temporizador acá lo malo es que se deforma ya así que lo vamos a dar como estaba ya ahí eso es simplemente para que vean digamos que también se puede hacer yo lo hago así para que se pueda ver mejor entonces esto vamos a colocar igual nuevamente aquí b1 con b1 activa tanto el relé número 1 que es el verde como el temporizador vamos a elegir temporizador t1 y este vamos a poner 7 segundos enter ya entonces tras que se energice 7 segundos después tiene que apagarse esto entonces para que se apague aquí tengo que colocar un contacto cerrado de este temporizador que sería este acá t1.dn ya entonces cuando pasen los 7 segundos este apaga el relé número 1 pero tengo que hacer encender al relé número 2 entonces aquí abro una nueva línea y este va a ser el abierto del temporizador 1 entonces en el momento que apaga aquí el relé número 1 enciende al relé número 2 ya que sería el amarillo este amarillo lo vamos a poner que sea en 2 segundos ya aquí vamos a colocar nuevamente no otra línea más vamos a poner varias líneas para que no temo ya entonces en ese momento también vamos a colocar esta salida el t1 aquí ya para que encienda tanto también el siguiente temporizador o sea no sólo va a encender el relé 2 también el temporizador número 2 ya ahora qué vamos a hacer aquí adicionalmente voy a colocar donde está el temporizador número 2 aquí y este vamos a poner 3 segundos enter y voy a colocar aquí el cerrado el cerrado de cuál del temporizador 2 dn y hasta aquí vamos bien enciende el verde 7 segundos después se apaga el verde enciende en este caso el amarillo 3 segundos después se apaga y va a encender en este caso el último que sería donde está Tom este sería ah no a ver 1, 2, 3, 4 ya voy a bajar esto abajo eso el rojo ya entonces de este del T2 vamos a colocar acá y este va a ser el relé número 3 y este vamos a poner que sean 5 segundos del temporizador número 3 ya entonces hasta ahí vamos bien este, ah ya me estaba olvidando aquí T2 esto, perfecto entonces cuando entre este temporizador viene y habilita este de acá y voy a hacer que apague al rojo en este caso sería el temporizador número 3 listo, vamos a probarlo a ver en simulación ya enciendo acá entonces se enciende en este caso el verde 7 segundos luego entra el amarillo y luego entra el verde ver el amarillo rojo y se apaga ya se lo apago y lo vuelve a encender inicia el ciclo ya vamos a cargar esto a la placa para que lo pongamos directamente acá en la placa le voy a dar PLC PC a PLC está cargando el programa perfecto, ya lo cargo ahora cuando yo lo cierre en este caso el S1 ya enciende el relé número 1 7 segundos después va a entrar el 2 3 segundos y después va a entrar el Q3 y se va a quedar con 5 y luego se va a apagar pero hasta aquí nos falta hacer que sea cíclico ¿por qué? porque como es un semáforo no puede ser un solo ciclo tengo que hacer que vuelva y vuelva nuevamente a funcionar ¿cómo lo hago? acá no necesito cortar este último ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que cortar este de acá como recordarán este tipo de temporizador que es el TOM cuando yo le corte la señal se apaga entonces en vez de cortar aquí al último foco voy a cortar al primer temporizador con eso ¿qué voy a conseguir? que cuando apague este temporizador se apaga su contacto este apaga el otro temporizador se apaga este contacto y hace un reset entonces este de aquí lo voy a borrar y lo voy a colocar acá esto de este temporizador entonces este temporizador va a venir aquí y a cortar este de acá a ver 1, 2, 3 sí, eso entonces vengo donde está el temporizador 3 ahí ah no 3 dije eso vamos a probarlo a ver vamos a entrar en simulación primero enciendo si todo está bien tiene que hacer un ciclo y repetir nuevamente ya está el relé 1 relé número 2 relé número 3 y otra vez relé número 1 perfecto entonces va a comenzar a hacer nuevamente los ciclos hasta cuando hasta que yo lo apague ya vamos a cargar esto nuevamente a la placa ya lo perfecto lo cargó vamos a probar ahora ya tiene que ser relé 1 2 luego el 3 y otra vez 1, 2, 3 y así sucesivamente perfecto ahora que vamos a hacer el amarillo aquí lo vamos a aumentar el otro temporizador que era el cíclico para que hagamos que oxíle digamos en este caso el amarillo en este caso la advertencia lo vamos a meter acá aquí voy a dar clic derecho nuevo pase arriba clic derecho nuevo pase arriba ya entonces en el momento que se active el temporizador en donde está 1, 2, 3 si en el momento que se entre el temporizador número 1 voy a hacer que entre el temporizador cíclico que corresponde a este ya aquí voy a poner en escala de milisegundos y voy a poner acá 50 50 para que sea este 500 milisegundos y ese va a ser que entre en esta parte de acá que sería el p1 st esta línea no la voy a usar la voy a borrar listo a ver voy a simular esto para ver que tal queda ya a ver está el relee 1 luego entre el relee 2 como pueden ver está aquí oscilando y luego entra el relee 3 ya perfecto está funcionando como debería voy a cargar al resto del programa en este caso al arduino nano ya ahora cuando lo haga correr el programa del semáforo van a ver que ahora cuando entre el relee 2 el relee 2 va a titiliar y recién va a pasar al 3 o sea simplemente lo que estoy haciendo ahora es poner una función adicional pues así ustedes pueden ir aumentando las subrutinas aquí en el programa espero que les haya gustado nos vemos en un siguiente video que les haya gustado Gracias.